No tengo la menor duda de que Quinindé va a volver a ser el primer cantón palmicultor del Ecuador. Desde Costa Rica arribaron a nuestro cantón técnicos y científicos de ASD, Servicios de Desarrollo Agrícola, expertos en palma aceitera y desarrolladores de semillas híbridas y nuevas especies tolerantes a las enfermedades de la palma de aceite. La finalidad, ser partícipes del desarrollo productivo que plantea Ronald Moreno y la Alcaldía Ciudadana para reactivar el sector agrícola, fuertemente golpeado por el PC o pudrición de cogollo. Bueno, creo que es una excelente iniciativa de parte de la Alcaldía y estrechar los contactos con nuestra compañía. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder colaborar con la Alcaldía con todos nuestros conocimientos y nuestros desarrollos genéticos para promover un buen desarrollo de la palma aceitera y el bienestar de todo el sector palmicultor. Para pequeños y medianos productores, esta iniciativa permitirá el retorno del quinindé verde, productor y de economía sólida, que nos permitió ser el primer cantón palmicultor del Ecuador y que generaba más de 90 mil fuentes de empleo a través de este cultivo. Muy buena, de mucho beneficio para todos los palmicultores, pues estamos viendo la demostración de que sí se puede hacer bien las cosas y se puede llegar a producir muy bien. Creo que es el cultivo ideal para la zona, creo que la gente, los agricultores del sector están preparados para poder volver a ser palmicultores. Se nos brinda una gran oportunidad en vista de que el alcalde de Quinindé, Ronald, es un palmicultor, es un agricultor de cepa y por ende va a dar todo el apoyo para los agricultores que vuelvan a ser palmicultores. Estos son los inicios del proyecto de desarrollo productivo y para ello es imprescindible que todos los quinindeños y nuestros pequeños productores estemos motivados. Lo importante es hacer las cosas con conocimiento y por eso nosotros desde la Alcaldía Ciudadana vamos a implementar capacitaciones, talleres, transferencias de tecnología para no volver a cometer los errores de inicio. Ya tenemos que dejar atrás esas bajas producciones en los diferentes cultivos que definitivamente no nos permiten ser competitivos. Vamos nosotros ya en los próximos días a dar a conocer el proyecto de reactivación productiva que es un proyecto totalmente transversal donde obviamente la palma africana es uno de sus principales cultivos. Alcaldía Ciudadana de Quinindé